Hola, aquí estoy de nuevo para enseñaros unas nuevas compras que he hecho en Kiko y en Duruni. Primero os enseño lo de Kiko que son tres barras de labios, que raro ¿verdad? La primera de todas es la de la colección mate, el 317, que es de los lineales fijos. Es este color, muy bonito, un rojo granate precioso. Me lo he puesto un par de veces y no reseca nada. El otro es de los Shini, los Y, vamos, cremosito, más cremosito, que a mí me gustan más. No por su duración, que la duración ya sabemos todos que hay que reaplicárselo, pero es que siempre me han gustado más. Los mate me dan una sensación demasiado seca, no me gustan demasiado. Y este es un rojo más vivo. Muy bonito también. Un poco, tiene unos destellitos como metálicos. Es muy bonito. Y por último, había promoción de 3x2. Para completar, cogí este, que tiene por un lado el labial mate y por otro lado el labial cremoso. Es el número 7 de la colección Sicilian Notes. Y vamos a ver cómo pintan, porque este todavía no lo he probado. Este sería el mate. Es un rojo precioso, la verdad. Y por el otro lado sería el cremoso. Bueno, lo estoy haciendo al revés. Como veréis, es el mismo tono, pero en dos texturas diferentes. Me parece un rojo precioso. Y bueno, pues uno más para la colección, aunque este será de los que use a menudo. Y luego en Druni, me escapé un momento y compré... Estas cositas. Había escuchado a Mar Gallardo del canal... Mar Gallardo me parece que se llama... Que el gloss de Colistar era estupendo. Y me apetecía probarlo y lo compré. Estaban además con un... No sé cuántos de descuento, no me acuerdo, pero me salió muy bien de precio. Hay varios tonos, a mí me apeteció comprar este, que es un poquito metálico, por decirlo de alguna manera. Tirando a de doradito, no sé si se puede apreciar. Y como no había probado ninguna barra de Colistar, pues me cogí un par de ellas. Como veréis, tengo vicio con las barras de labios. Cogí esta, que es el tono... es de la colección Café. Es el número 75, que se llama Espresso. Uy, esta me da muchísima pena usarla, eh. Pero bueno, vamos a hacer un swatch. Muy bonito también. Precioso. Y luego me cogí uno... Que es el número 13... De esta otra colección. Que tiene una barra y un empaque muy bonito. Y lógicamente también me lo compré a rojo. Porque son los que más me gustan. Aunque ya os he dicho en otros vídeos... Que no me les suelo poner. Que sería este último. Este es muy cremoso. Me supongo que va a ser muy confortable. Aunque tendré que tener cuidado y... Y... Y cada rato... Cada rato tenerte lo que aplicar. Y se llama... Número 13, Roseto Único. No sé si lo veréis porque... Con esta luz y con... Bueno, todavía no soy muy experta en esto. Luego compré que había de ofertón... Unas barritas de labios de Revlon. Bueno, esta no es de Revlon. Esta es de Rimmel London. Y la compré porque es una colección que hicieron... Que hizo con colaboración de Kate Moss. Compré esa y compré esta. En los tonos 08 y 107. Y compré esta de Rimmel también. Que es el 520. Que me gustó mucho. A ver si la puedo abrir. Porque no he tenido la precaución de abrirlas un poquito. Y no sé si se van a dejar abrir. Que ya sabéis que lo pone en todo trevento. Mira. Es muy bonita. Muy bonita. Uy. Qué mal. Mira. Esta de aquí. Que es preciosa. También. Y a ver si me deja abrir igual de bien estas otras. Que yo creo que es que... Como en estas cadenas de perfumería es bastante chiquita. Las ponen a mayores esto. Esta es de estas confortables. Que me gustan a mí. Ya no sé dónde ponérmelo. Un color... Pues facilón. De esos de diario. Muy bonita también. Y esta. Que me imagino que es roja. Porque ya no me acuerdo muy bien. Efectivamente. Un rojo granate. Es esta de aquí. Y por último compré este lápiz. Que lo tenían allí en la caja. Ya sabéis que siempre nos engañan un poquito. Y cerca de la caja siempre ponen algún chollo. Este valía un euro. Y es rojo. Y a mí me gusta tener muchos rojos para probar. Y para vérmelo. Y... Bueno. Pues en fin. Y por este precio incluso es hasta bueno. No sé qué marca es esta. Porque yo no la conozco. Se llama Mirland. Bueno. Pues por fin conseguí abrirlo. Y es este de aquí. Y me regalaron unas muestras. Que son también de Colistar. Bueno. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Os haya entretenido. Y si os apetece. Suscribiros a mi canal. Y que me haría muy feliz. Y también si os ha gustado. Pues ponedme un me gusta. Y decirme qué opináis en los comentarios. Adiós.